Muy buenos días, hasta la noche, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su canal de Fuego Americano Suena la atención Y bueno chicos, en el video de hoy, en el video de hoy Como lo podrán ver y como muchos me lo han pedido, al fin Un backplate Así que bueno, en este video vamos a estar hablando sobre las ventajas, desventajas, los usos, como se instala todo esto sobre los backs Y pues, pues nada, sin nada más que decir, comencemos Bueno, bueno, bueno chicos, como se están pasando en esta cuarentena, bastante clean, bastante fresco, como le va Tienen clases en línea, yo si, y como que me está cagando un poco Chicos, les quería proponer antes de empezar el video, bueno, que prácticamente empezó verdad, pero les quería proponer antes Les quería proponer antes de que empezara la temática del video El que pues, que con este, con esta cuarentena y cosas así, estaba pensando organizar un directo Bueno, no organizar, el hacer un directo en el que pues yo igual iba a estar jugando alguna cosa Iba a estar viendo, no sé, algún video, cualquier cosa que ustedes me digan que esté haciendo Mientras contesto sus preguntas que me vayan, o sea, que me, que les vaya surgiendo Porque a veces, este, sé que en los comentarios de algunos videos, pues dejan sus preguntas Sobre, pues temas que parecen, no sé, un poco básicos, ya más avanzados, lo que sea Y pues yo les podría contestar, les podría contestar en ese directo Pues más fácilmente, porque es una interacción, pues más rápida, ¿no? Así que, pues si les parece, déjame tu, déjame tu comentario Que si me parece, no me parece, que podremos estar haciendo Y pues, y pues todo eso Así que, pues ya, ahora sí, vamos a empezar, a empezar a hablar de lo que nos cruje Los bags A ver, vamos a empezar para lo básico ¿Qué es esta chingadera? ¿Qué es este pedazo de plástico con espumita? ¿Qué chingados es esto? Nunca lo había visto A ver, es una protección, podríamos, bueno, no podríamos llamarlo Es una protección que se, que va en la parte baja de la espalda Este, colgando del shoulder Que nos sirve para impactos desde atrás O alguna caída, o algún, no sé, algo que te pueda lastimar la zona lumbar La zona de la espalda Para eso es este plastiquito de aquí raro A ver, y para empezar, el precio El precio actualmente, pues no sé, está entre unos 25 dólares, 500, 600 pesos Dependiendo, pues, de donde lo encuentres En Amazon incluso está bastante barato Pero bueno, pues con estas cosas del COVID-19 Pues no pueden, igual, comprarlos por Amazon A menos que sea Amazon México, etc Pero, así que, es prácticamente y sencillamente para eso Para protegerte los golpes del lumbar Porque, bueno, si tú eres, por ejemplo, corredor receptor Sabes que estás muy expuesto a ese tipo de golpes Y, pues, si eres quarterback, pues más Así que, délo Y así que vamos a empezar a ver cómo es la instalación y todo eso Para empezar, esto te viene así, con una bolsita de tornillos Este, colgando, que es esta de aquí Que nos va a servir para la instalación en el shoulder Vamos a quitarle este plastiquito Pues ya que les explico un poquito Este es marca SHUT, pero hay diferentes marcas Incluso hay marcas que tienen como modelos específicos Y toda la cosa, bastante padre Pero, pues, este no es el caso Ay, a ver Tiene este pivotito aquí Que no sé qué tan funcional sea Pero, bueno, este es Como pueden ver, pues, es el plástico La marca SHUT Y tiene aquí sus correas Para que la puedes enganchar a la parte de atrás del shoulder Que ahora mismo se les voy a enseñar En dónde se engancha Como pueden ver, aquí Los shoulders, pues, tienen este tipo de agujeros Bueno, en lo personal Pues, este SHUT Y tiene este tipo de agujeros Para que en estos dos de aquí se coloquen el bag colgando En otras marcas Como podría ser RIDL, etcétera, etcétera La que sea Creo que también tienen este tipo de superficies Este tipo de agujeros O si no, pues, simplemente con un Este, con lo ancho de un lápiz O sea, haces un agujero con el ancho de un lápiz Y, pues, le calculo Bueno, mides De aquí a acá Y se lo haces en tu shoulder Si es que no lo tiene O sea, haciéndole una adaptación para el bag A ver Como les dije Trae esta bolsita de tornillos Bastante simpática Que, bueno Este, para cada instalación O sea, para cada tornillo Consta de tres piezas A ver Déjame enfocarlo Como los canales de Yuya A ver Cuenta Cuenta De tres piezas Como pueden ver Pues es el tornillo El poste Que es lo cuadradito Que está abajo Que es donde entra el El tornillo Y en medio de estos dos Hay como una No sé cómo llamarlo Una mini rondanita Ahí Ese arito que se ve ahí Pues es como una mini rondanita Que hace para que Que hace de función De que el tornillo en sí No dañe tanto El plástico del shoulder Así que La instalación Tiene dos alturas Modificables Como lo pueden ver Pues tiene dos agujeritos Uno arriba Otro más abajo Yo lo voy a poner En el que está Este, más abajo O sea Para que me quede más abajo Y pues nada Simplemente se pone Por la parte de encima O sea De esta manera Y ya se atornilla Y pues listo chicos Y pues listo chicos Como pueden ver Ya quedó la instalación Del bag Y como les dije Queda aquí colgando Para la parte Baja de la espalda Y para evitar O bueno Este, no evitar Para protegerte De esos contactos En el lumbar Que pues es una parte De la cual No está del todo Cubierta Y pues esta Es este Un accesorio Pero de protección Bastante útil Así que pues vamos a ver Cómo se ve Cómo queda Y bueno chicos Una vez ya puesto Como pueden ver Lo que les mencionaba Es la que cubre La parte baja De la espalda No sé si se está Llegando a ver La parte Bueno espero que Estén viendo bien Pero la parte baja De la espalda Para evitar Pues estos tipos De contactos Y bueno Pues esta altura Yo creo que está Bastante bien Porque se puede poner Así como un poquito Más para arriba Pero no Bueno en lo personal No me queda Este O sea Yo creo que Es la altura Perfecta Para que Pues en el momento De que estás corriendo Estás recibiendo Un pase Este Y recibes un contacto Un golpe Por la parte de atrás Esto hace De protección En el lumbar Que bueno Es una Es una parte De la espalda Y la espalda Es una parte Bastante importante Y pues esto Es Por esto Es importante Que se cubra Bastante bien Pues bueno chicos Hasta aquí el video Si tienen alguna duda Pueden dejármelo En los comentarios Y como les dije Esténse muy atentos Este Sobre este directo Que les estoy diciendo Que bueno Se puede hacer Siempre y cuando Pues ustedes quieran Así que si estás de acuerdo Déjame en los comentarios Para que igual Y pues podemos Echar unas partiditas De Call of Duty De Fortnite Lo que sea Mientras contesto Sus preguntas Que es como lo importante Algo que si tengo que decir Pues es que por el momento No tengo una cámara Como para Que en el directo Se pueda ver Pero bueno Pues nada chicos Yo me despido Soy Armando Un saludo Como les dije Si tienen sus preguntas Sobre el backplate Déjenmela en los comentarios Y pues nada Yo me despido Un abrazo Un saludo Nunca es un buen momento Para rendirse Y menos en estos tiempos Así que Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un saludo Un saludo ¡Suscríbete!